...destruyendo e incendiando ciudades y sembrando el terror y la muerte en Nicaragua a consecuencia del santuario dado por el gobierno de Costa Rica a los comunistas. 30.000 muertos en 7 semanas, 500.000 damnificados, 150.000 refugiados en Honduras, Costa Rica y Miami. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 1985. Claudia, sus hermanitas y sus padres regresan a su país, Costa Rica, procedentes de Nicaragua, encendida en guerra entre sandinistas y contras. Magda y Felipe deben organizar un frente clandestino externo en defensa de la revolución sandinista. Las niñas ignoran las verdaderas actividades de sus padres, de quienes reciben cariño mezclado con peligrosos cruces de fronteras, mudanzas súbitas y habitaciones prohibidas. En ese entorno, Magda, la madre, desaparece. La desaparición, que no responde a ninguna misión de la red, devela que algo grave ha sucedido. Mientras tanto, Claudia y sus hermanas se van apropiando de datos y conversaciones secretas de sus tías maternas, que poco a poco las llevan a descubrir que Magda ya no regresará, porque se ha fugado a Miami, emblemática ciudad de la contrarrevolución. Paralelamente, Claudia cursa una escuela pública de arte y descubre su afinidad por la música y el canto. En ese contexto, arte y política, la niña construye un mundo a base de secretos, pequeños engaños y grandes traiciones. Partiendo de ese choque ideológico y por razones filiales, las niñas quedan entrampadas entre el sueño revolucionario de su padre y la nueva decisión de su madre. El temido sueño americano. No te olvide suiem, pero amigos. No te olvide su Y no te olvide su Y no te olvide. Gracias.